Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos aquí con una noticia de Minecraft de consola que está super super increíble lo que acaban de anunciar Y adivinen, esta vez 4J Studios ha anunciado una nueva imagen en la cual muestran sus peluches entre comillas Pero en realidad lo que quieren dar a entender es que se aproxima una nueva actualización Lo que han puesto en su tweet más reciente en Twitter, valga la abundancia Han puesto este Iron Golem de hierro, por favor, es casi tan grande como el televisor de abajo de él Esto, bueno, aquí lo que no importa es el golem, sino la televisión que está ahí, que está super super padre Además que es una plasma muy chiquita, pero que lo que podemos ver ahí Si nos podemos observar, podemos ver que ya hay nuevos biomas, el bioma de arcilla Que lo hemos estado esperando muchísimo, muchísimo Mi color de arcilla favorito es el café, el marrón, el marrón ahí que está muy, muy sábado Este es mi favorito, que ya lo he estado esperando muchísimo Además, que podemos apreciar ahí en la imagen, ven detrás de Steve hay un charco de agua Podemos apreciar al guardián submarino, lo que podemos ver ahí justamente detrás del Steve Que está bastante, bastante épico Este se van a implementar junto con los templos Que si no mal recuerdo, esta actualización de, primero salió en PC Que fue en la 1.8 creo, en la que salió el guardián Y además, bueno, fuera de eso, ya vimos los biomas, ya vimos un nuevo mobs Que vendrán con templos, templos submarinos Que eso va a estar super épico a la hora de explorar Y además, que podemos ver en el HUD A que me refiero, a lo que trae siempre Steve en la mano La barra de objetos que te permite ver lo que tiene Podemos apreciar que tiene una chuleta de oveja Que actualmente en nuestro Minecraft de consola No existen, no hay Simplemente podemos quitarles las lana a la oveja Y esto es lo que nos va a dar, aparte de la experiencia Pero es todo lo que nos dan En Minecraft de PC, ya está esto Ya se pueden comer las ovejas en las últimas versiones Y aquí la van a, a este La van a actualizar A que se puedan comer las ovejas Que mala onda Aquí 4J Studios No, no ve por la salud de las ovejas Y además, que tenemos ahí Tenemos a dos pescados nuevos Dos tipos de pescados nuevos Que es el salmón Y el pez globo Que el pez globo, si no mal recuerdo Es un pez, este, venenoso Que pues aquí te lo comes Si, si te regenera hambre Pero te causa veneno Vale, te, te, no, no, no Me estoy equivocando Te causa mareo Vale, mareo así Ves todo así Como estudias borracho Ves así todo Y además tenemos junto a los pescados El bloque de granito Que lo han agregado Bueno, que no lo han agregado Que lo van a agregar En la próxima actualización En la TU30 Que ya va a salir O sea, va a estar increíble Y algo que yo había estado esperando Muchísimo Así con ganas Con ganas Que es lo que más quiero Es el bloque de slime Ya que este bloque Se puede utilizar Para muchísimos mecanismos Para muchísimos tutoriales Que en lo personal Yo ya tengo Este Los diseños Pero son en PC Que ahí sí funciona Pero Estoy esperando este Este bloque Para que se pudiera usar En todas las plataformas Los tutoriales Si bien saben Este Cuando se coloca Un objeto encima De este bloque Este rebota Tiene la función de De Trampolín Por así decirlo Pero sirve para Muchísimos mecanismos Que yo había estado esperando Esto Y es todo Lo que podemos ver Por el momento Por la imagen Lo que nos enseñan En resumen Será el bioma El guardián submarino Lo que viene siendo Los nuevos Tipos de comida Que es la chuleta De oveja Los dos tipos de pescados Y dos bloques nuevos Que va a estar Súper Súper Épico Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya sabes Que si quieres tener Más información De la TU30 Que está a punto de salir Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos pronto En nuevos videos Aquí me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.